Bueno, seguimos hablando de la familia Fujimori porque a su salida de la Corte Superior Nacional, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori afirmó que no existe lavado de activos y denunció una persecución política en su contra de parte del fiscal José Domingo Pérez. Acusó al fiscal de armar un circo y de estar obsesionado con ella y con su partido político. Por su parte, José Domingo Pérez dijo estar satisfecho con la investigación porque se está probando que ingresó dinero ilícito a las campañas del 2011 y el 2016. El juicio oral continuará mañana a las 9 horas. Y me sumo a la pregunta que ella le ha hecho a la sala. Le hacemos esta pregunta a los especialistas. ¿Dónde está el lavado de activos? Todos los abogados que han hecho el uso de la palabra. Ustedes van a poder darse cuenta a lo largo de estas audiencias. No existe lavado de activos. Lo que hay es una persecución política y un circo por parte de un fiscal obsesionado conmigo y con Fuerza Popular. No hay absolutamente ninguna prueba y ustedes se van a dar cuenta de esta obsesión. La obsesión es lo que les pedimos. Sinceramente, que estén atentos a las audiencias, porque en general del juicio lo único que se va a determinar es que no hay delito. Bueno, lo que ha hecho la defensa, y lo repito, ha reconocido haber recibido 11 millones 330 mil dólares para las campañas del año 2011, para la campaña del año 2016. Con lo cual la fiscalía está satisfecha porque se está probando que ingresó dinero ilícito a estas campañas. Y el expresidente Alejandro.